Presidente, con el permiso de todos los compañeros, pues bueno, ya me antecedieron muchos y gran parte de lo que yo quería mencionar era lo que tenía en mente, sin embargo, pues bueno, lo diré con mis propias palabras. Definitivamente, yo también considero que no podemos seguir haciendo las mismas cosas esperando resultados distintos. En cuestión de impartición de justicia, está rebasada la fiscalía. No existe la justicia en el Estado y la ciudadanía se siente muy lastimada, se encuentra muy enojada y estamos en deuda con ellos. Definitivamente, considero que dentro de la legislatura estamos haciendo lo propio, pero si los demás poderes son insuficientes, pues no se logra mucho. Como bien mencionó la diputada, vamos a darle dientes a estas leyes, vamos a darles las herramientas. Es una gran cantidad la que se piensa invertir, pero no podemos escatimar en lo que tanto le duele, lastima y le preocupa a la ciudadanía, que es la seguridad y la paz. En pasados meses, una servidora presentó una iniciativa precisamente relacionada con solicitar una fiscalía, una mesa coordinadora de la Fiscalía Especializada en Crueldad y Maltrato Animal. Y no me refiero solamente a los animalitos domésticos, me refiero a la depredación de nuestra fauna, nuestra fauna local, la fauna endémica. Incluso en Playa del Carmen se trafica con bebés de leones, de tigres, que ni siquiera son de esta zona y los mantienen adormecidos, drogados, para que el turista se tome fotografías. Y esto persiste y persiste a pesar de que ya se aprobaron algunas leyes que lo prohibía. Sin embargo, algo que sí quisiera mencionar y que creo que vale la pena es que existen instancias federales dedicadas a esta Procuración de Justicia, a esta supervisión. Y esas instancias no están haciendo su trabajo, por mencionar Profepa, Semarnat y hay otras más. O sea, son ausentes completamente, nadie sabe dónde están, ni cómo trabajan, ni quiénes son. Nunca están presentes. Entonces, seguimos teniendo este tipo de problemas. Ya ni hablemos de las devastaciones, del trato de la tierra. O sea, son muchos los problemas. Estoy precisamente viendo el decreto y son varias fiscalías. Y me parece maravilloso que exista precisamente una especialización para cada tipo de delito, para que no siga estando rebasado. Lo único que a mí me gustaría es que nosotros estemos muy, muy pendientes de que los recursos sean aplicados y de que efectivamente esas fiscalías especializadas estén bien establecidas, coordinadas y trabajando. Que no se siga con los viejos vicios de maltratar a los denunciantes o de invitarlos a desistir con las denuncias. Que se obtengan verdaderamente resultados y se logre el cambio tan anhelado que todos merecemos y, por supuesto, deseamos. Es cuanto.